La tribu de Navajoa visitaba a Juan José Ríos para arrancar la serie de semifinales contra Cabe Agroquímicos donde la afición de las dos novenas apoyaron hasta el último out en el estadio Armando Cañas a pesar de un calor intenso que se vivió allá en tierras sinaloenses. Y así, así es como se vivió el color desde las gradas allá en Juan José Ríos. Dígame Javier, ¿cómo encuentra ahorita? Pues el ambiente de Juan José Ríos apoyando la tribu. El ambiente está muy, ahorita, muy, como le dije, ahorita está muy tenso por el partido como se está llevando a cabo. Pero vamos a salir adelante. Toda la afición de Navajoa les aseguramos que vamos a meterle todas las ganas para tratar de llevarnos los dos triunfos. ¿Cuál es su nombre? Juanita. Juanita. Dígame, ¿cómo encuentra el ambiente de Juan José Ríos? Es muy caliente. Aparte de la temperatura. Sí, aparte de la temperatura. Buen ambiente. ¿Apoyar a la tribu al 100%? Claro que sí, apoyándola a la tribu al 100%. Sigo en el otro lado de las gradas, por el lado de los locales, que es Juan José Ríos. Y me encuentro con una chica navajoense que está apoyando, obviamente, al equipo de la tribu de Navajoa. ¿Cuál es tu nombre? Cintia Guerra. Estás por el lado de Juan José Ríos, pero tu apoyo es hacia la tribu de Navajoa. Dime, ¿cómo encuentras ahorita el ambiente aquí en el estadio? Está muy reñido, estoy contra todos, pero apoyando a mi equipo. A pesar del calor, ¿te viniste a apoyar a ellos? Claro, desde Navajoa, Sonora, me vine a apoyar al equipo. Bueno, ahora me encuentro con una chica que es de Juan José Ríos y obviamente apoya al equipo de CAVE Agroquímicos. Dime, ¿cómo encuentras el ambiente de aquí en el estadio? Está muy bien el ambiente. Hay mucho brillero para todos lados. Me encuentro todavía en las gradas del equipo de Juan José Ríos. Me encuentro con una señora que por ahí me visitó, que es una de las aficiones más, pero más asistentes dentro de aquí del estadio. Así es, se encuentra el ambiente, como yo también aquí. ¿Desde cuándo hubiera apoyado a usted aquí al equipo CAVE? Pues desde que se inició aquí. Los domingos, claro que sí. También. ¿A ella? ¿A la boca va a ir para mí? Con el favor de Dios. Es un saludo para todo el equipo de Juan José Ríos y para toda la afición de Juan José Ríos. Muy bien. Gracias.